Oye guapa, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿por 500 pesos te darías un beso con mi amigo? Míralo qué tal, míralo qué tal, ¿está muy guapo? ¿A poco no? No, por 500 no. ¿Por qué no? ¿Se te hace muy poquito, linda? Poquito. Bro, lo siento mucho. Pero a ver, si te ofrezco más, tal vez sí. A ver, un momento. A ver, vamos a... Ofrezco mil pesos. ¿Cómo ves? Mil pesos. Mil pesos, linda. Mira, velo bien, está guapísimo mi amigo. Bro, por favor, date una vueltecita, por favor, hermanito. Mil pesos, por darte un beso con mi amigo. ¿Cómo ves? Pero un piquito. Un piquito, un piquito. Sí, eso. Mira, bro, saliste ganancioso, ¿eh? Sí, de todas calas. Ok, ajá. Ok, a ver, venga, 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 chicos. Un piquito, un piquito. ¡Épale! ¿Qué tal estuvo? ¿Bien? Estuvo bien. Estuvo muy bien, oye, felicidades, bro. ¿Qué tal estuvo? Dile uno al diez. Un diez, güey. A ver, linda, a ver, a ver, si a los dos les gustó, ¿qué te parecerían otros mil pesos? Porque se den un beso, pero ahora un beso bien. Así, quiero ver un besito acá, rico, chido. ¿Cómo ves? Pero pues eso que me acabas de dar. Oye, pero ya vas a tener dos mil pesos. Es... A ver, está bien, ya sé. Mil quinientos, ya. Un beso bien. Dijiste que te gustó, linda. Mil quinientos, un beso bien. Que dure unos veinte segundos. ¿Sí? ¡Eso! Mira, bro. Está saliendo ganancioso, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Venga, tórtolos. Por favor. Les voy a contar el tiempo, ¿eh? Venga. Ok, va. Venga. Veinte. Diecinueve. Dieciocho. ¡Epa! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Vientos, muy bien. Oye, guapa, muy bien ganado, ¿sí? Gracias. Lo hiciste muy bien. Bro, ¿qué tal estuvo? Uf. Súper bien, ¿no? Oye, ¿me recuerdas tu nombre, linda? Arlet. Arlet, Arlet. Bueno, pues, creo que eso sería todo. ¿O quieres más, hermano? Yo quiero más, güey. ¿Cómo ves que mi amigo dice que quiere más, ¿eh? ¿Cómo ves? A ver, ya sé. Tengo una última idea, chicos. Una última idea, linda. Venga. A ver, dime. Te ofrezco... Mira, la máxima cantidad de cinco mil pesos. Velo bien, ¿eh? Cinco mil pesos. Si pasas un minuto en el paraíso con mi amigo en su carro. Ah, bueno, va. Sí. Mira, ya ni lo dudó, bro. Bro, bro, bro. Ya. Ya chingaste, bro. Venga, sí. Ok. Venga, yo les pongo el tiempo, por favor, hermano. Sé caballeroso. Dios mío. Amigos, este video está saliendo muy diferente de lo que pensé. Pero bueno. Venga, chicos, acá los vemos. A ver, vamos a contarles un minuto. Vamos a contarles exacto un minuto. Ya pasé un minuto. Están demorando más de lo que pensé. Pero ahí está. Ya vienen saliendo. Ay, ay, ay. ¿Qué tal estuvo? Y valieron la pena. Oye, pues te fuiste con mucho dinero a tu casa, ¿eh? Muchas gracias. Cuídate mucho, linda. Gracias. Vámonos, bro. Vámonos. Vámonos.